Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Mis mentidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía tu color, tu fantasía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Me palpita lento el corazón